¿Se venden una caja nazi? ¿Qué onda estos muñecos? Loco, me acaba de detener la policía Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy vamos a conocer Luling, en Polonia He aquí, la habitación recién entrado Alta pieza, Carla Está tremenda, ¿no? ¿Querés probar el colchón? A ver, saltale Saltale vos, no sé Me quedo a vivir en esta cama No es caro, 50 dólares la noche por un lugar así no es caro Shampoo, que es del Mar Muerto Y el jabón también del Mar Muerto Y tenemos vista al estacionamiento Bueno, acomodaremos las cosas y vamos a ir a recorrer Esta hermosa ciudad polaca que tanto tiene que ver con mi historia familiar Ahí se están haciendo los choris Quemándolos al fuego, ¿eh? Chicos, tiene que haber una feria que parece Sant Elmo Te venden de todo, de antigüedades Jueguito para la Play Hay de todo acá Neo, qué espanto Estos hijos de puta venden una caja nazi En Argentina y en muchísimos países del mundo Sé que está prohibido eso Acá se ve que no De hecho en Alemania, por lo que tengo entendido, está como muy mal visto Y podés ir preso Pero acá lo venden ahí libremente, sin problema Pien trimester algo No, Polski, no, Polski ¿Cero dónde estás? Argentina Por qué haces tú, en calle Aquí hay una afraida, pero llave A Boo, sí, sí Y solo en... Green Sorry Lo llevo a perder el pasaporte Chau, no vuelvo más Hicieron como una nota Yo dije ahora voy a tener que pagar una multa millonaria Pero no Así que bueno Ya a partir de este momento Tengo antecedentes en la policía polaca Y miran por esa ventana Hay como una estrella de David Y un candelabro Que se nota a lo lejos Del asiento de sinagogas que había en Lublin antes de la guerra Esta fue la única que sobrevivió Pero no sé dónde está la puerta de entrada Porque ahí hay un local Otro local No sé Este edificio es el Castillo de Lublin Y fue construido hace casi 900 años En el siglo XII Si bien era un edificio que pertenecía a la nobleza Y tiene todo ese carácter histórico Durante la guerra fue usado como prisión Cuando empezaron a aparecer los primeros castigos Contra todos los perseguidos por los nazis No solamente judíos Pero también comunistas Homosexuales Gitanos Negros Polacos Que se oponían a la invasión alemana Los encerraban acá en este castillo Luego bueno Se construyeron los guetos Y luego los campos de concentración Pero en los comienzos de la invasión nazi Esto funcionaba como la prisión de Lublin Todo esto no se mantiene original Sino que fue restaurado en 1974 Según leí ahí en un letrero Y hoy en día el castillo funciona como museo Tiene muestras históricas Y también muestras itinerantes Por ejemplo Ahora hay una muestra Que es de la magia del antiguo Egipto Esta de ahí atrás Es la puerta de Grotchka Era una de las entradas A la ciudad fortificada Que una de las particularidades Era que los barrios judíos Generalmente estaban por fuera De las fortificaciones Porque en un momento No se les permitía vivir Dentro de las ciudades amuralladas Es decir Que el estado no les garantizaba Esencialmente La seguridad Este edificio acá Según lo que está escrito ahí En Yiddish Dice que este era El orfanato judío En el que Los aproximadamente 100 niños que vivían ahí Que el 24 de abril de 1942 Fueron asesinados por los nazis ¿Qué onda estos muñecos? Me da miedo Me vas a correr La época y los nazis Este es el casco antiguo De la ciudad Y realmente es Una belleza Me cuesta muchísimo Imaginar como en un lugar Tan hermoso Pudo haber sucedido A la vez Tanto horror Básicamente Gran parte de la ciudad Sobrevivió a la guerra Es una ciudad Que no fue bombardeada Si fue masacrada A la población Pero no hubo prácticamente Ataques en concreto Por acá Entonces se mantiene Muchísimas de las construcciones Antiguas Pensar que mi abuelo En su juventud Solía venir bastante seguido acá Porque era La ciudad más importante Cercana a su pueblo Y acá venía a ayudarlo A su padre Mi bisabuelo A hacer Algunos de sus negocios Mi bisabuelo Paradójicamente Tenía Un frigorífico acá Bastante importante Y yo salí vegetariano A lo largo de toda esta calle Que se llama Lubertovska Nos podemos encontrar Con las marquitas Que indican que acá Estaba la pared Del gueto de Lublin Me estoy quedando En un lugar Que tiene una historia Fuertísima Y muy interesante En 1924 Un rabino de Lublin Llamado Meyer Shapiro Decide Comenzar con la construcción De una yeshiva Una escuela rabínica En el año 1930 Finalmente se inaugura Y se dice que en el evento Participaron Unas 50.000 personas No solamente vinieron judíos De Lublin Sino que De toda Polonia Y de todo el mundo Calculen que 50.000 personas En la inauguración oficial Es una banda Coparon Todo Lublin Imagínense que para llegar En esa época Era todo un odisea No tiene la facilidad Del día de hoy Y la diferencia De esta yeshiva De esta escuela rabínica Con las otras Es que iba a ser la primera Que contaba Con dormitorios En la propia escuela Es decir Iba a ser un campus La cual por su prestigio Comenzó a ser llamada Como la Oxford De las escuelas rabínicas Para poder ingresar Los aspirantes Tenían que saberse 400 páginas Del Talmud De este libro De memoria Miren como es El Talmud Por dentro Así que Estos muchachos A la hora de tener Que entrar acá Además de desembolsar Unos buenos morlacos Tenían que tener Sus conocimientos De Talmud De memoria Y a la vez Tenían que pasar Por una serie De pruebas Y examinaciones Bastante rigurosas Acá está el cuestionario Que te hacían Para poder ingresar Te preguntaban Si tenés Algunos talentos especiales Cuántas partes Del Talmud Podés decir De memoria Niveles de excelencia Y todas las notas Del examinador Tres años después De que se haya Inaugurado La Yeshiva Su fundador El rabino Meyer Shapiro Falleció Como que Cumplió su misión En la vida Y se fue triunfante Ustedes quizás digan Me suena El apellido Shapiro Y vaya casualidad Que era el apellido Que tenía Esti La protagonista De la serie De poco ortodoxa Es un apellido Bastante común Dentro del judaísmo Pero da la casualidad De que es El mismo En ambos personajes Como un puñal Del propio destino 1939 Llegaron los nazis Y utilizaron Este edificio Como oficinas De la Gestapo Por acá Transitaron Miembros De la policía Asesina De la Alemania nazi Una vez terminada La guerra Este edificio Quedó vacío Y lo deciden Transformar En la Escuela De Medicina De la Universidad Marí Curí Pero en un acto De reivindicación En el año 2003 Este edificio Es devuelto A la comunidad Judía local De Lublin Y este lugar Empieza a funcionar Como un espacio Comunitario Empiezan a reconstruir Lo que es la sinagoga Establecen un museo Y en el año 2013 Fundan Un hotel Que es donde Nos encontramos En este momento Que es el Hotel Ilán Que es un nombre En hebreo Que significa Árbol Como un mensaje De vida En un lugar Donde ha pasado Tanta muerte Nos encontramos Dentro del templo De la sinagoga De esta escuela Rabínica Obviamente que Cuando vinieron los nazis Esto fue destruido La biblioteca completa La prendieron fuego Después esto se usaba Como salón De la escuela de medicina Y ahora fue Restaurado como sinagoga Hubo recién un grupo De personas de Inglaterra Que vinieron a visitarlo Pero no se usa tanto Para la comunidad local Por ahí en algunas festividades Tienen ahí Una lámpara hermosa De hierro Y la parte de acá abajo Es para los hombres La parte de arriba Es para las mujeres Que es incluso Más chiquito Que en las otras sinagogas Especialmente porque En la escuela rabínica Los que venían a estudiar Eran los hombres Acá nos podemos encontrar Todo un recorrido Con la vida judía En Lublin Y según lo que dice acá Ya desde el 1300 Había judíos Habitando En esta tierra Probablemente Mis ancestros Hayan sido parte De eso El centro de Lublin Es más lindo De noche Que de día Estoy iluminada De una hermosura Y estoy buscando Un lugar para comer Unos buenos pierovis Que sería Como los polacos Llaman a los bareniques Algo muy propio De Lublin Es La cerveza Perla se llama Está en todas partes Y es originaria acá Desde 1846 Que la hacen Está buena Yo soy un gran tomador De Quilmes Así que cualquier cerveza Después de eso Está buena Cerveza perla El sabor del encuentro No sé si es perla Porque esta vez Suena a veces Como medio doble B O perva Bueno Perlo perva Está buena Está muy buena Bien Finalmente han llegado Los pieroguis Que serían Los bareniques Así le dicen en polaco O también se parecen A los jauzichinos Son de papa Como corresponde En lo tradicional Y esto acá Con queso crema Para untarle Dale que va topo Qué delicia Gente Estoy de vuelta En mis tierras Parecen hechos Por mi madre Llegó la dolorosa 50 Slotis Una cerveza 12 bareniques Y un jugo De limonada Con no sé qué 12 dólares Con 63 Conversión exacta Porque cuando pagué Ahí con la tarjeta Tenía la opción De pagar en Slotis O de pagar En dólares Y yo le puse Ahí en dólares Para que después No juegue con el tipo De cambio Qué sé yo 12,63 Y lo loco acá Es que todos Todos Aceptan tarjeta De crédito No hay quien No te la acepte De hecho Es como que si le pagas En efectivo Te miran raro Tenés como que pagar Ahí con la tarjeta Te viene ahí con el postnet La moza Y ni siquiera se la lleva Te viene con el postnet A la mesa Y le apoyas la tarjeta Y chao Polonia Gente Uy sobró comida De la mesa Al lado ¿Qué hacemos? No topo No hagas eso Que después los videos Los ve tu madre Y se enoja Mejor no La próxima toma La mesa ahí al lado Aparece Con los platos vacíos Y son casi Las 10 de la noche Y siguen Bastante lugares Abiertos Lo cual por ser Polonia Es sorprendente Porque acá comen Temprano Pero siendo las 10 de la noche Quedan todavía lugares abiertos En el centro histórico Al menos Y eso que esto es invierno Imagínense Lo que debe ser en verano Y ahora después de que me hayan parado la policía Veo patrulleros por todas partes Ya estoy con miedo Buenos días ¿Cómo andan? Venimos acá a tomar el desayuno del hotel Mesa libre Lo cual es lo peor Que puede haber para el topo Que se morfa todo Pero ya con esto Rindo todo el día Y el desayuno tiene un adicional Con respecto al cuarto Que son 40 slotis Un poquito menos de 10 dólares ¿Es caro? ¿Por ser Polonia? Sí Pero bueno Lo quería probar Y acá estamos Soy el único ser tomando el desayuno acá No hay absolutamente más nadie Ven, estamos en baja temporada El cuarto debe ser el único ocupado en el hotel Trabajan por nosotros Ahora sí El primer plato vegetariano Topo friendly Diversos vegetales Queso, huevo Nos servimos jugo de naranja Chocolate Y así arrancamos Lo que sí Hay una música funcional Todo el tiempo No solo acá en el restaurante Sino en todo el hotel Parece música de Bueno Ya tú sabes Estamos en la puerta de entrada Del antiguo cementerio de Lublin Acá está Story cementerio Tengo la llave del cementerio Re fuerte Nunca abrí un cementerio yo mismo Es como El feliz domingo de la desgracia Es muy loco Esto del cementerio Que estas paredes Que lo bordean Pertenecían Al antiguo fuerte de Lublin El fuerte de la ciudad Que fue construido Antes del siglo XV Y la primer tumba Que hay acá Es de 1541 Casi 500 años Que tiene de funcionamiento Este cementerio Y esta tumba Fue de una persona Llamada Jakov Kupelman Que era un talmudista Muy importante De esta ciudad Esta tumba de acá Que vemos Que está cerrada Con un candado Y protegida Y que tiene ahí Un espacio Para que venga la gente A rezar Y está muy bien mantenida Es la de Jakov Iksak Horovic Y que era conocido Como el vidente De Lublin Un personaje Muy querido De esta ciudad No solo dentro De la comunidad judía Y que descansa En este cementerio Dicen que Visitar Estas tumbas De personas tan importantes Traen Buenos augurios Esperemos que así sea En 1829 El cementerio antiguo Cerró Y crearon El nuevo cementerio Que es este acá Se llama nuevo cementerio Pero fue fundado En 1829 Y que está Enfrente A lo que es El cementerio católico Y acá también Tenemos la llave Para poder entrar Y quizás Muchos de ustedes Se preguntan Dónde están Las tumbas En este cementerio Todas Absolutamente todas Fueron destruidas Por los nazis Por eso La pared del cementerio Tiene esa representación Artística De tumbas Que serían Las que no están Que fueron profanadas Y los nazis No solamente tuvieron La humillación De matar Sino también De profanar La memoria De los antepasados Y las únicas tumbas Con las que nos vamos A encontrar Son las de Las personas enterradas Después de la guerra Ya que este es El cementerio judío De Lublin En la actualidad Pero tiene una comunidad Muy chica Acá no debe haber Más de 50 personas Enterradas Se ven por ejemplo Esa persona falleció En el año 96 Así son todas Tumbas ya De un periodo Posterior a la guerra Acá Están los Locos Los cuerpos De Los aproximadamente 100 chicos Que fueron Asesinados Por los nazis Que vivían En el orfanato Judío De Lublin Como acá No viene Muchísima gente Prácticamente No viene nadie A visitar Lublin De las personas Que visitan Polonia Y eso es algo Que como es mi caso Tengo a mis ancestros De esta zona Y No hay mucha explicación De los lugares No hay mucha información Todo lo tengo que ir Recabando Leyendo los letreros Y eso porque Ni siquiera Buscando en internet En ningún lado Puedes encontrar Mucha data Es como Lo que te vas encontrando Ahí vas leyendo Y vas descubriendo Esta es una Pared Remanente Del gueto De Lublin Y acá Hay algunas De las lápidas Que se fueron Recuperando A través de Trabajos arqueológicos De este Cementerio Y acá en la entrada Construyeron Un Especie de templo En honor a Zara Y Manfred Frenkel Que fueron Los aportantes Para reconstruir Lo que queda De este cementerio Armar Todas las paredes Y eso Lo loco es que Toda la historia Del cementerio Está escrita En yiddish No está Ni en polaco Ni en inglés Ni en hebreo Por eso Me sorprende Que en definitiva Es el idioma Que hablaban La mayoría De las personas Que están enterradas Ahí Se acaba de largar A nevar Miren ya como Cambió toda La perspectiva Del paisaje Creo que Lo hace Aún más bonito La ciudad toda nevada O tendría que Salir a recorrerla De nuevo Y hacer tomas Con la nieve ¿Qué se hace En estos lugares Cuando está nevando Se viene Al archivo público A ver si encontramos Alguna documentación De nuestros antepasados Especialmente La parte de nacimiento De algún abuelo Bueno He salido Del archivo histórico Del Uli Me atendieron Me preguntaron Nombre, apellido Nombre y apellido De los que estaba buscando Así Y les di toda la data En el medio Es muy loco Porque Para mí es uno De los momentos Más importantes Trascendentes De mi vida Buscando mi identidad Y Para ellos Es la cotidianidad De su día a día Y está bien Pero es como que En un mismo lugar Hay dos mundos Totalmente Paralelos Y distinto Pasaba una persona Con su café Su sándwich Metiendo la tarjeta Que fichaban Porque saldrían a almorzar O qué sé yo Y En el medio Yo ahí Averiguando por esto Me dieron un mail Al cual le tengo que escribir Y Preguntar Por la información Y me responderán Veremos qué pase Espero que me respondan pronto Así Puedo volver A buscar info Y acá con toda la entrada nevada De esta Y es llevada De esta escuela rabinica De este hotel Con toda la nieve Cayendo En su alrededor Voy a cerrar este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Yo voy a seguir por estos lados Buscando un poco más Sobre mis raíces Están invitados A acompañarme Y lo van a ver En las ediciones siguientes De un topo por el mundo Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!